Esto es Kiss Son estrategias para gestionar En primer lugar el coco, el hambre emocional Porque a veces tenemos hambre aunque no toque Por otro lado nuestras tripas Eso de la inflamación que está tan de moda y de la microbiota Que tampoco sabemos todavía muy bien de qué va Y luego después de ese eje Intestino-cerebro del que se habla tanto Hemos incorporado el músculo ¿Cuáles son los ejercicios que podemos hacer En 12-15 minutos? O sea, los que puedo hacer incluso yo Que soy vaga redomada como todos Para conseguir ese entrenamiento de fuerza Del que se habla tanto, que es muy importante tener músculo Pero no sabe muy bien cómo hacer ese ejercicio de fuerza Pues vamos a ir poquito a poco Vamos a empezar hablando del hambre Los clasificas en 5 tipos Los tengo aquí apuntados Hambre, hambre, emocional, ambiental, hormonal Y hambre, dragón, can Sí, por cualquier que empiece Pues vamos a hablar por el hambre, hambre El hambre, hambre es el anuncio de toda la vida del calvo Tenemos hambre, hambre El que a las 2 de la tarde te ruge las tripas y dices Tengo hambre Bueno, ese hambre se provoca cuando tenemos dos hormonas Una se llama grelina Que sube desde el estómago Y te dice, venga, a comer Que ya va tocando Porque son las 2 de la tarde Y luego cuando empiezas a comer A los 20 minutos Hay otra hormona que se llama leptina Que es la hormona de la saciedad Y te dice, para, que ya Ese es el hambre del mundo ideal El hambre hambre Lo que parece que no vivimos en un mundo ideal Vivimos en el mundo del estrés Como vivimos estresados Tenemos hambre emocional Y el hambre emocional Lo que hace es que se segregue el cortisol Y el cortisol lo que le dice a tu cerebro Es, tienes hambre aunque no toque Se segrega grelina aunque no toca Y además inhibe que se forme la leptina Con lo cual no está saciado Pero es que además Lo que hace el cortisol Que es un poco puñetero Es que hace que no tengamos suficiente dopamina La dopamina es ese neurotransmisor Del deseo Del placer Y cuando no tenemos dopamina Tu cuerpo quiere dopamina ¿Y dónde la busca? Pues en el chocolate En los alimentos No la busca en el brócoli La va a buscar En alimentos ratificantes Ese es el hambre emocional Que es el gran mal Junto con el hambre ambiental Que es el hambre culo, bio, culo, quiero De Ay, es que te estás comiendo ¿Qué te estás comiendo? Ay, pues me apetece Yo también quiero Yo también quiero un poco Un poco de eso Esto es un poco la razón Por la cual comemos más Siempre que estamos en grupo O en compañía Tú imagínate que Estás en una comida en grupo Y el de al lado Se ha pedido una tarta Y dices Yo no quería Pero como se le ha pedido el de al lado Me está apeteciendo ¿Cuántas veces decimos? Oye, yo también quiero Yo no le he pedido Pero Me meto la cuchara Dame también a mí Dame de eso Eso aumenta un plus de calorías Y lo que aumenta un plus de calorías Es el hambre Dragon Can El de la montaña rusa Porque se ha visto Que la gente que desayuna Mucho azúcar Entra en una montaña rusa Sube el azúcar El pico de insulina Y cuando cae ¿Tu cuerpo qué quiere? Más Volver Claro, quiere azúcar Para volver a levantarte En la montaña rusa Hasta 300 calorías más Kilocalorías al día Porque entras en el bucle Que son 9 kilos al año Entonces, ¿qué desayunamos? El desayuno de los campeones no Porque el desayuno de los campeones tradicional Tiene mucho azúcar Cada uno que desayune lo que quiera Como si quiere no desayunar Pero lo ideal Es que sean alimentos Que tengan fibra Por ejemplo Hidratos de carbono Que sean integrales Algún fermentado Para echarle de comer a la microbiota También así Desde por la mañana Al café Pero podemos ayunar Que tampoco hay ningún problema O sea Lo de que el desayuno Es la comida más importante del día Es otro mito Que tenemos que desmontar Y luego tenemos el hambre hormonal Que es el que me falta Que es el hambre del adipocito triste Nuestro adipocito son Las células grasas ¿No? Que las tenemos Patito feo Es que eso para que vale Para la grasa Nadie quiere La neurona Toda la célula lista Pero la grasa No la quiere nadie Bueno pues cuando el adipocito Hay mucho Y está petado De grasa Las señales de saciedad Que tiene que mandar No las manda Con lo cual Tenemos problema Claro problema Tú imagínate Que tienes un exceso de grasa Y encima tienes más hambre ¿Qué es lo que puede pasar A veces cuando hacemos dieta? Bueno Cuando hacemos dieta Al final El problema que tenemos Es que le estamos Si hacemos una dieta Muy restrictiva Y tenemos una restricción Calórica importante Le estamos lanzando Una señal a nuestro cerebro Muy agresiva Y nuestro cerebro Que hace Acumular Por si a la siguiente No le das Es más Cuando hacemos una dieta Muy restrictiva Incluso perdemos músculo El músculo El tejido muscular Es lo que se llama Metabólicamente más activo O sea Quema más energía Tú y yo estamos sentados Y si tú tienes más músculo que yo Tú vas a quemar más energía Aunque estemos los dos Sin hacer nada Fíjate que chulo Cuando haces una dieta Muy restrictiva Además de perder grasa También perdemos músculo Y eso luego nos lleva Al efecto yo-yo El efecto rebote Entonces esto es un problema Que tenemos que gestionar Porque esto es pan para hoy Hambre para mañana Pero al revés Bueno vamos a ir poco a poco Que estamos hablando mucho Pero vamos a ir Con un poquito más de calma Porque hay veces que lo llamamos hambre Cuando lo que tenemos es aburrimiento Bueno el aburrimiento es otro gran mal Y el aburrimiento lo que hace Es que nos falte también dopamina ¿No? El aburrimiento Claro Si a nosotros nos faltan emociones Tenemos que echarle emociones a nuestro cuerpo ¿Dónde buscamos esas emociones? La vamos a buscar en la comida Es como eso que nos da ese cariñito Ese confort Son alimentos refugio ¿No? Alimentos que nos abrazan Y precisamente por eso buscamos Una chocolatina Y no una zanahoria Ni un ramellete de brócoli Eso no nos gusta Y eso es un problema Porque son alimentos que nos dan confort Pero después de tomarlos Vamos a sentir una cosa horrible Que se llama culpa Y es lo que nos tenemos que preguntar Yo cuando tengo ese hambre Y me apetece esa chocolatina O me apetecen esos ganchitos ¿Cómo me voy a sentir después? Si la respuesta es culpa Igual lo que tenemos que hacer Es buscar la dopamina En otras fuentes Hay otras estrategias que podemos hacer Que son de las que hablo en el libro Y que es dopamina de la buena Y dopamina de la buena Es que yo esté aquí hablando contigo Y tengamos una conversación Y a mí digamos que me distraigo ¿No? Yo estoy trabajando por ejemplo Y me apetece mucho comerme Estoy aburrido Porque estoy aburrido con esto que tengo Y digo Voy a la máquina Pues en vez de ir a la máquina Voy a hablar con el que está ahí sentado A tener un rato de conversación Voy a mandarle un mensaje a mi prima A ver que me dice Que me dé un poco de cariñito también O voy a salir un rato A pasearme A que me dé un poco el sol Que me dé el aire Voy a subir a la tercera planta A ver qué pasa con recursos humanos Cambiar de actividad Como un bebé que llora Pero subir a la tercera planta Es a lo que íbamos ahora Vamos a subirla Pero no en el ascensor Claro Subir en el ascensor Realmente ahí entra en juego Otra parte muy importante Que es la que se llama El NIT Escrito en NEAT Que es la actividad termogénica O sea, quemar energía Pero sin hacer ejercicio ¿No? Porque haciendo ejercicio Corremos y quemamos energía Pero hay otro tipo de actividad Que podemos aumentar Que es lo que se llama NIT Que es como quemar más energía Sin hacer ejercicio No cogiendo el ascensor Bajándonos del metro Una parada antes ¿No? No pidiendo la compra online Vamos nosotros a hacer la compra También vamos a pasearnos un poco El supermercado y vamos a cargar Incluso ir al supermercado Que no nos pille al lado de casa Uno que está a la manzana de detrás Bueno, incluso hacer eso tan de modé Que es ir a la frutería por un lado Ir a la carnicería por otro Y ir a la pescadería por otro Eso ya es la locura Es el NIT a tope Porque tenemos que dar más pasos Cuando lo que hacemos Es que cogemos el móvil Y decimos A ver, la compra al supermercado online Pim, 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 pum Me siento, me tomo algo Y mientras tanto que venga Ahí estamos perdiendo Y también importante Dices, ir a la frutería Ir a la carnicería ¿Es importante también Hacer la compra en el mercado tradicional? A ver, realmente Aquí hay muchos melones que abrir Si hablamos de alimentos frescos Que ahora están por las nubes Podemos decir Claro, es que la boticaria dice Que vayamos a comprar Y fíjate cómo está esto Hay que partir de la base De que se puede comer saludable Por un precio razonable No voy a decir barato Porque ahora ya barato no es nada Pero sí que es verdad Que podemos apostar Por legumbres de bote Por ejemplo O por esas frutas Las frutas congeladas Quitando los frutos rojos Congelan fatal Pero la verdura Pero la verdura ultracongelada Mantiene las propiedades Entonces no vamos a decir Que ir a la frutería O a la verdulería tradicional Nutricionalmente es mucho mejor Porque podemos conseguir los nutrientes Con unos guisantes ultracongelados Y eso es cierto Pero sí que es cierto Que ir a la compra Y proponernos comer Contribuye a la alimentación consciente A ese mindful eating Que es del que hablo también en el libro Y que es una de las estrategias Para controlar el hambre emocional La alimentación consciente La que nos hace ver Que realmente nos estamos alimentando Empieza ya Cuando hacemos la lista de la compra Y el otro campo de batalla La genética La genética Con la que hemos topado Claro Es que La genética afecta entre un 40 y un 70% Y esto es un montón Porque Bueno, porque además es todo o nada ¿No? O sea, entre un 40 y un 70% ¿Cuánto es esto? Pues es que se está estudiando Entonces esto es importante saber Que no hay verdades absolutas Y me parece que es valiente Decir Oye, esto no se sabe todavía ¿Cuánto? Se sabe que algo hay Y sabemos que hay unos genes Hay unos genes que se llaman FTO Son boomandones Y mandan sobre la termogénesis Que es Cómo se quema la energía O sea, según tengas tus genes Van a determinar Si quemas más o menos energía Según tengas Pues son dos personas Que igual comen lo mismo Dos hermanos Sí, una encordada más que la otra Eso es Y también van a determinar Si tenemos más hambre o menos hambre Y eso también es importante Va en los genes Pero que esté marcado en tus genes Y también a la hora de Perdón, que te interroga ¿También a la hora de saciarnos? Sí, también También De hecho Hay genes Que influyen en el hambre Y lo que se junta es el hambre Y las ganas de comer Que cuando quieras comer Incluso quieras más Hay genes que afectan A cómo se almacena la energía Y la grasa Si se almacena de manera visceral O en otras partes Tú dices otras partes Yo voy a llamarlo michelines y cartucheras Bien, está bien decirlo La grasa subcutánea Vamos a llamarla así Más fino Más científicamente El michelín realmente Bueno, pues es donde tenemos Ese tipo de grasa Pero la grasa visceral Es la peligrosa Porque es la que está ahí Pegada a los órganos Y la que va a generar Esa inflamación Que luego si quieres Hablamos de ella Que a mí me tiene fascinada Ese tema Entonces los genes Realmente Siempre se dice Que los genes Cargan el arma Pero los hábitos Disparan el gatillo Y entonces Ese gatillo Lo vamos a poder disparar Y sí que sabemos Que eso que está escrito En nuestros genes Lo vamos a Es como Lo explican como si fuera Un libro con un marca páginas Tú tienes un marca páginas De cosas que van a pasar Pero que esa página se abra Va a depender De cómo tú te comportes Se sabe que en función Incluso de lo que ha comido La madre durante el embarazo Puede afectar A que esos genes del niño Se expresen o no Fíjate que importante ya Y también incluso A los gustos De culinarios Que luego va a tener El hijo Bueno Puede afectar también Y lo que sí que sabemos Que está en nuestros genes Es si somos de dulce O de salado Se han escrito Se han hecho estudios Del genoma completo Y se ha visto que La preferencia por el dulce Está en los genes Luego también eso afecta Que cuando una persona Come mucho dulce Se saturan los centros Del placer Y entonces quieres más Que es como Pues fue una droga Una tolerancia Entramos en un círculo vicioso Como la primera gratis Pero luego dame más Entonces claro Hay muchas veces ¿Por qué me gusta tanto el dulce? Pues primero Porque están tus genes Segundo Porque te has saturado Los centros del placer Y cada vez quieres más Y luego tercero Porque psicológicamente Cuando uno tiene Bueno los americanos Cogen el cubo de chocolate Y Uno parar Claro Y cuando tú asocias Una experiencia placentera Al azúcar Pues tiendes a repetirla ¿No? Algo que te ha ido bien Dices pues Quiero más Quiero más Exactamente Estamos hablando también De la dieta Pero en el libro Hablas de una acepción De la dieta Pero a la griega Sí Sí Y no hablamos de comer Queso feta Ni ese tipo Pero que una ensalada griega También es muy saludable Bueno Es fantástica Y de hecho Las salsas con yogur Deberíamos incorporarlas más Los griegos Para ellos La dieta era todo La dieta era lo que comían El ejercicio El sexo Todo Eso era la dieta Entonces todo un griego Le dice La dieta de la alcachofa Y pues se partiría la caja Pues diría Pero que dieta de la alcachofa Si la dieta es Es todo ¿No? Y la alcachofa Es una anécdota ¿No? Lo hemos entendido Un poco mal Las dietas Habría que El concepto de dieta Habría que matarlo Yo apuesto por el de Intervención nutricional Que lo abreviamos en IN Para estar IN Que eso mola mucho Me has dicho La dieta de la alcachofa Tú haces una clasificación Un semáforo de Has dicho IN Vamos a Sí Bueno Unos IN Rojos Otros OUT Y otros OUT Pues vamos a empezar Para los OUT Los fuera La dieta roja Las que hay que huir ¿Cuáles son estas? Pues mira Para empezar Las dietas de esas De los batidos verdes Y las dietas de TOX Porque te prometen Depurarte Y nosotros ya Con el hígado Con el riñón Con nuestra piel Nos depuramos Y eliminamos Lo que nos sobra Si estamos intoxicados Más vale que vayamos Al hospital Porque el batido verde No nos va a hacer nada Entonces estas dietas de TOX Estas dietas de barritas Y de batidos Que no nos enseñan a comer Con lo cual En cuanto recuperemos Si no aprendemos a comer Recuperaremos el peso Luego las dietas De los famosos Las dietas de la Kardashian La dieta De Gwyneth Paltrow La dieta de Brad Pitt Para quien se piensa realmente Que Brad Pitt o la Kardashian Va a hacer Esa dieta No hacen esas dietas Eso es un invento Es un invento Para el clickbait Y punto Y en el caso de que la hagan Tienen preparadores físicos Y tienen otro tipo de vida Que tú no tienes Y entre el in y el out Las que nos debe saltar La alarma un poquito Las que están en ambas El sema Pues las de moda Que son el ayuno intermitente La dieta keto Y la dieta paleo Entonces El ayuno intermitente Que es como el boom Ahora todo el mundo Ayuna Y tal Realmente el ayuno intermitente Es una estrategia Que ha demostrado ser efectiva Para perder peso Pero no por el ayuno en sí Sino porque se produce Una restricción calórica O sea, tú comes al final En menos horas Pues comes menos Y comes menos Pero sí que es verdad Que puede tener beneficios En el metabolismo Y puede ser bueno Para la microbiota también O sea, es una dieta Que bien llevada Puede tener sus funciones Pero ¿Por qué hay que supervisarla? Pues porque para algunas personas Puede derivar en trastornos De la conducta alimentaria ¿No? Es una dieta Que no es una dieta Que cualquiera pueda hacer Sin más Y que también puede tener Algunos efectos secundarios Fatiga, debilidad Aunque luego En unas tres semanas El hambre Como que se acostumbra Y luego la dieta keto Que es una dieta Que al final Tiene que ser muy baja En hidratos de carbono Pero tan baja Tan baja Tan baja Que eso te enseña Un profesional a hacerlo O no entras en cetosis A mí ya me está entrando Hambre Así que vamos a hablar De las que sí Las buenas Tenemos aquí en España Dos maravillosas La Atlántica La Mediterránea Y me hablas también De la Mediterránea 2.0 ¿Cuál es esta? ¿En qué se diferencia? Claro, es que Lo Mediterráneo Al final tú fíjate Somos tan torpes Que algo tan bueno que tenemos Ya es como Mediterráneo Sobre todo la vida clásico Bueno, digo 2.0 Porque el Ministerio de Consumo Lanzó las recomendaciones De dieta mediterránea En noviembre de 2022 Y en esa dieta mediterránea No está la copita de vino En las comidas Eso es un cambio Y no está eso De que tienes que tomar No sé cuántas raciones De pan blanco al día Ya el pan que se recomienda Es preferentemente integral ¿No? Se recomienda más consumo De frutas y verduras Que cereales Que la dieta mediterránea Era como No, no Muchos cereales Claro, porque al final Antes la gente Se movía más Y era menos sedentaria Entonces la dieta 2.0 Es una dieta mediterránea Estupenda La dieta atlántica Es parecida Solo que con productos Pues más gallegos O del norte De Portugal El plato de Harvard Famoso Que es la mitad De lo que comas Mucho verde y mucho rojo Como la bandera de Portugal Digo yo Que tu plato se parezca A la bandera de Portugal Luego un cuarto De cereales integrales O un cuarto De proteínas saludables Que vengan de las legumbres Que vengan del huevo Que vengan del pescado Que vengan de las aves Entonces tenemos que Retirar de nuestra mente Esa concepción clásica De la dieta mediterránea Con el alcohol Es vino, cerveza Aceite de oliva Bien Pero frituras No tan bien Y eso que aprendíamos De pequeños en el cole De la pirámide alimenticia Claro, la pirámide En realidad Está un poco de modé ¿No? Esa pirámide Que a la base Solo tenía los hidratos de carbono Y encima pan blanco Y arroz Eso ha pasado a la historia Ahora la base Si hacemos una pirámide La base tienen que ser Frutas y verduras Y si no Para eso tenemos El plato de Harvard Que la mitad son frutas y verduras Ahora sabemos ¿Por qué? Porque las frutas y verduras Son más por menos Más nutrientes O sea, más minerales Más vitaminas Más antioxidantes Más antiinflamatorio Por menos kilocalorías Mientras que las harinas refinadas Sí que pueden ser proinflamatorias ¿No? Y además También nos dan ese pico de glucosa Del que me hablabas antes Claro Al final de lo que se trata Es de reducir la glucemia No porque el azúcar Sea el anticristo O el veneno Pero es que está mucho más presente En nuestras vidas De como estaba antes Y luego para rematar Este semáforo verde Yo he hecho un modelo Que llamo los pilares de la dieta Y he mezclado He hecho una costelera Una costelera Entre el modelo sueco Que se llama Find your way Encuentra tu camino Los suecos lo que dicen es Que comas más verde Que te muevas más Y que no comas mucho O sea, esas tres cosas Te dicen, ¿no? Y entonces lo hemos hecho así Con un poco de sabor mediterráneo Alimentos que tienes que comer más Incluyendo mediterráneos Alimentos que tienes que comer menos Alimentos que tienes que cambiar Unos por otros Por ejemplo, el refinado Por el integral O las patatas Por las hortalizas Que eso me ha costado algún disgusto Que la tortilla de patatas Muy bien Pero una tortilla de calabacín De vez en cuando O en vez de patatas fritas Bastones de calabacín No hace daño a nadie Y al final También es más por menos Sí, también variamos un poquito Claro Bueno, esa guarnición típica De patatas fritas O patata cocida O puré de patatas Está fenomenal Pero igual no necesitamos Tanta energía Y con una menestra De verduras O con unos pimientos Vamos fenomenal Sí Además Nos das también Otro dato Es que el 85% De las personas Que pierden peso Con una dieta De esta restrictiva Pues al final No solo lo recuperan Sino que Lo aumentan ¿Qué podemos hacer Para evitarlo? Desterrar Desterrar las dietas Y desterrar los métodos ¿No? La ciencia O sea, ¿qué nos dice la ciencia? La ciencia lo que nos dice Es que no hay ningún método universal Y entonces el que llega por Instagram Y te dice El método tal El método cual Es que no hay un método único Realmente la evidencia Lo que nos dice Es que para perder grasa Que no es lo mismo Que perder peso Realmente lo que tiene más evidencia Es la restricción calórica Eso es como un bajón terrible Entonces, ¿en serio? Sí En serio La restricción calórica Bueno, vamos a hacer una restricción calórica Pero dentro de una restricción calórica moderada No que vayamos a hacernos una dieta De 500 kilocalorías Que nos dure una semana Y la abandonemos Vamos a hacer una restricción moderada Acompañada Y aquí viene lo difícil Acompañada de ejercicio Con el que vamos a ganar músculo De manera que al principio Ni siquiera vamos a perder peso Porque cuando tú ganas músculo El músculo pesa más que la grasa Eso es Entonces esto es a largo plazo El que quiere sentirse muy bien Y verse fenomenal Y perder 5 kilos en dos meses Fracasa y va a abandonar Porque no va a haber esos resultados En el corto plazo Esto es una carrera de fondo Pero el objetivo Puede ser estético Que está fenomenal Pero si nuestro objetivo Lo entendemos como la salud Y como generar salud A través del movimiento Que es lo más interesante Y tener esa dieta antiinflamatoria Y que tengan nuestros adipocitos Dándole cariñito En vez de haciéndole bullying Que es lo que les hacemos Cambia nuestro chip Y otra célula es el miocito El yerno perfecto Lo defines ¿Quién es este personaje? Pues mira El adipocito es la de la grasa Que es el patito feo Y el miocito es la del músculo Mío es de músculo Y el miocito es el yerno perfecto Porque nos equilibra Es como ese novio bueno Que nos da cariño Al resto de los órganos O sea Es antiinflamatorio Pero claro Es perfecto Pero claro No es tonto Y lo que quiere es que le demos amor Todos los días O casi todos los días O sea Un día te puedes ir con tus amigas Pero él quiere que estés con él Todos los días Por lo menos 12 o 15 minutos De intensidad de amor Le tienes que dar A tu miocito ¿Y tú qué quieres? Tú no quieres una recurrencia Tú lo que quieres es El Tinder de una noche Y la dopamina De me como lo que quiero Y tengo placer ya No voy a darle cariño Al miocito Para ver Lo que el miocito Mi novio este Me da de aquí a un tiempo Pero lo que es realmente Un descubrimiento científico Relativamente reciente Es que el miocito Genera unas moléculas Que se llaman mioquinas Quinas También del griego Movimiento Las mioquinas Y las exerquinas Que las generan los órganos Son Podríamos decir Una polipíldora natural Es una medicina natural Que genera nuestros órganos Cuando nos movemos Esto no se sabía antes Y sabemos que tiene efectos Para mejorar O para prevenir la diabetes Para prevenir la enfermedad Cardiovascular Y para mejorar Nuestro coco Es decir Las polipíldoras Que se generan Cuando hacemos ejercicio Que parece ciencia ficción Pero no lo es Son capaces de generar Más neuronas De que tengamos Más memoria O sea Que seamos incluso Más rápidos Y que estemos más contentos Y mejor el estado de ánimo Vamos a hablar también Un poco de los suplementos Alimenticios Que también están De moda Como complemento ¿Qué precauciones Tenemos que tener Con ellos? ¿Son realmente necesarios? A ver Realmente Los suplementos Una persona sana Que tiene una dieta Pues como estábamos hablando Los pilares de la dieta El find your way O el plato de Harvard O la dieta mediterránea 2.0 No va a necesitar Ningún suplemento Si está sana Lo que pasa es Claro En el día a día Que llevamos Sí que es bastante probable Que no hagamos La dieta mediterránea 2.0 Perfecta Ni el plato de Harvard Entonces puede ser Que en ocasiones Hay algunos nutrientes De los que tengamos Definitivo Pero estos suplementos De los que se habla tanto Como el colágeno Por ejemplo El omega 3 Que se puso también El omega 3 Realmente Si sabemos Que cuando consumimos Omega 3 A partir de los alimentos Tenemos efectos antiinflamatorios Pero los estudios Lo que nos dicen Que es Omega 3 de los alimentos O sea Omega 3 del salmón Omega 3 del atún No omega 3 del bote Sí Semillas que tienen Y tomas el suplemento Puede estar indicado Pero realmente Lo interesante Es obtenerlo de los alimentos Y es que es mucho más eficiente O sea El cuerpo es sabio Y realmente No sabemos replicar También mediante Los suplementos Muchas veces Los nutrientes Tal y como los absorbemos Dentro de los alimentos O sea La matriz del alimento Dónde va Y cómo se hace sinergia Unos con otros Es lo más interesante Y hablábamos antes También de la inflamación De los órganos De esas células Que se pegan ¿Cómo lo podemos identificar? Mira Estamos en En un espacio así De radio musical Tú imagínate un concierto ¿No? Tenemos ahí un cantante Y un montón de gente Que ha ido a ver Bueno Como mis hijos Que les he comprado entradas Para Olivia Rodrigo Desde hace un año O sea Y eso es como lo más Para mis hijos De 12 y 13 años Bueno Pues en un concierto La gente está piñada Y eso es lo que ocurre Cuando hay mucha demanda Como lo que ocurre Cuando tenemos Un exceso de grasa Cuando tenemos mucha gente Un aforo muy completo En un concierto Y te juntas unos con otros Al final Algunos acaban desmayando Porque no respira bien Les falta aire y se cae Bueno Pues cuando tenemos Los adipocitos Muy juntos unos con otros Los vasos sanguíneos Que están entre las células grasas No les irrigan bien Y los adipocitos También se marean Y sus funciones Como decíamos antes Que son mandar señales de saciedad No las mandan bien Y mandan más señales de hambre Menos señales de saciedad Incluso algún También se desmaya Y se muere Los adipocitos se mueren Y siguiendo este símil ¿Cuál sería el SAMUR? ¿Cuál sería la ambulancia Que venga al rescate? El sistema inmune Claro Tenemos un sistema inmune Que dice Ostras, ostras, ostras Aquí tenemos un cadáver Un posible cadáver Posible cadáver Y entonces llega Tu sistema inmune Que son un poco Como los antidisturbios Porque ahí se lia parda Ahí se empieza a ver Un poco de folloncito Y entonces ¿Qué ocurre? Pues que Llegan Estos cuerpos y fuerzas Empezan a repartir palos Pero también se los lleva A los buenos Y el adipocito Empieza a generar Más sustancias Como los radicales libres Son sustancias Que te agreden a ti mismo Eso es la inflamación Se monta un fuego Se monta una especie De incendio ahí Que hay que apagarlo Y claro Apagarlo no es fácil Tú puedes echarle agua Y el agua Pueden ser los alimentos Antinflamatorios Pueden ser Las superquinas De las que acabamos de hablar Con el ejercicio Tiene ese efecto Antinflamatorio Pero si no vas al foco O sea Si no eliminas Como los incendios El foco ¿Dónde está el origen? Es decir Ese adipocito Ese exceso de grasa Va a seguir habiendo fuego Y ese es el gran problema Porque esa inflamación Afecta al cerebro Al hambre Afecta a la microbiota Y afecta a todos los sistemas Vamos a dejar ya un poquito Este El drama No, el libro Tu cerebro tiene hambre Lo vamos a dejar Un poquito de lado Te quiero preguntar también ¿Cómo va Esa lucha Contra el doctor Google? Bueno Nos estamos batiendo ahí El cobre Fíjate Está cada vez más complicado Porque cuando yo abrí el blog Para luchar contra el doctor Google Solo había blogs O sea, no Bueno, había Instagram Nadie usaba Instagram Sí, pero estaba muy incipiente Incipiente Te hablo del año 2012 ¿No? Y si alguien lo utilizaba Era para subir cuatro fotos De sus niños O de sus perros O sus gatos Y cuatro cosas ¿No? Entonces claro Ahora la información está por todas partes Hay muchas herramientas Hay muchos canales de difusión Tenemos Google Pero tenemos podcast Tenemos YouTube Tenemos Twitter Tenemos Twitch Tenemos Instagram Tenemos TikTok Tenemos de todo Entonces es mucho más difícil Llegar a todos los canales Y es mucho más fácil Que la desinformación Se propague Entonces por un lado Tenemos la suerte De tener una ventana Para muchísimos divulgadores Científicos Ya no talos solo de mi campo de salud Sino de De geografía De historia De cultura De todo Y es muy interesante Y la cosa está en Si somos capaces Hacia la población general De poderles dar estrategias Para discernir un poco Entre el grano de la paja ¿No? Entre el que quiere aprovecharse Entre el profesional y el gurú Y el gurú Que además Sobre todo en nutrición Lo que se generan muchos Son sectas Son tribus alimentarias ¿No? Entonces no es lo mismo Seguir una persona Que te da pautas basadas En la evidencia Que sigues a alguien Porque es O el amado líder En el que Si se tira por un puente Pues irían 500 detrás Porque hemos generado Ese engagement Tan peligroso ¿No? El engagement es fantástico Es una cosa que Que hace que la gente Confíe en ti Pero claro Se puede utilizar para el bien O se puede utilizar Para el mal ¿No? Es como el lado oscuro El lado oscuro de la fuerza Y el lado oscuro Está muy oscuro Sí Y además nosotros Te conocimos En las librerías Hace ya Estaba echando mano De documentación Hace ya Unos años Fue con El paciente impaciente Bueno Sí ¿Para cuándo una actualización? Queremos seguir conociendo Más anécdotas En la oficina de farmacia La verdad es que Lo que ocurre En la oficina de farmacia Es una radiografía De lo que ocurre En la sociedad española ¿No? Y al final La espontaneidad de la gente Que bueno Pues que lo mismo Se quita la dentadura Pues dice Y te la deja encima Del mostrador O te coge Como me llegó a pasar a mí Una señora Que me dejó Una bolsa del supermercado Que se movía Por encima del mostrador Porque bueno Tenía ladillas la señora Y entonces había recortado Un poco de cosita Y la había dejado por ahí Esas cosas que Que ocurren Bueno pues A mí me preguntaban Pero ¿Tú realmente Te lo has inventado? Digo no Digo que la realidad Supera con mucho La ficción Y ahora Que estoy al otro lado De la pantalla Más que al otro lado Del mostrador Las preguntas que te llegan A hacer la gente Por redes sociales O las fotos Que te puede llegar A enviar la gente Por redes sociales También supera la ficción Y tampoco distan mucho De lo que pasaba A pie de calle Somos los mismos O sea Hay un mostrador Hay una pantalla Pero Pero Vanesa es la misma ¿Incluso el filtro Desaparece? Bueno digamos que Yo te diría Que yo en el mostrador De la farmacia No he tenido mucho filtro O sea Yo he tenido gente Que se me ha bajado Los pantalones Que se me ha subido La falda Que me ha preguntado Me ha hablado Pero en Román Paradino O sea No Sin ningún problema La gente en las farmacias Se desnuda bastante Física y Metafóricamente Más que en la consulta Del médico Tenemos más tiempo En el médico al final Pim pam pam Tres minutos Cinco minutos A veces el médico Impone más La farmacia Todo el mundo Tiene un farmacéutico De barrio Que conoce Te puedes llegar allí Te sientas A tomar la atención O sea Yo la máquina De tomar la atención Estuve a punto de quitarla Porque era el confesionario Entonces las gente Sentaba allí Teníamos además Puesto una mesita baja Y la gente se confesaba Te contaba Te hablaba Y no se levantaba Oje se hacía cola Para tomar la atención Pero bueno Porque la gente Lo que quería Es ese rato Y de hecho Si que hay estudios En los que La presión arterial En la farmacia Es más baja Que en la consulta médica Porque el efecto Bata blanca Del médico impone Y entonces Te sube más la atención Que si estás tú Con tu farmacéutico De charleta Y cuál sería más fiable En este caso ¿Qué medición sería más? La más fiable Es la que te levantas Por la mañana Incluso te la tomas Dentro de la cama Tranquilo Sereno Esa es la medición La medición buena Estamos ya Llegando un poco Al final Estamos Recordabas antes En una radio musical Así que te tengo Que preguntar Por ello Marían ¿Qué banda sonora Le ponemos A tu libro? Mírale Tu cerebro Tiene hambre A ese emoji ¿Qué música le pega? Pues mira Yo estoy pensando mucho En la canción esta Que se ha puesto De moda Este verano Viral Las plazasistas de Italia La de Será porque te amo Porque esa canción Genera dopamina También Esa canción que es contagiosa ¿Tú has visto los vídeos estos Que empieza uno Está en la fontana de Trevi Y empieza uno con la guitarra Será porque te amo Y de repente Toda la plaza Empieza a votar al unísono Eso es dopamina Que se genera Pues mira Con dopamina pura Será porque te amo Nos vamos a despedir Marían García Muchísimas gracias Gracias a vosotros Por acompañarnos Y por presentarnos Tu libro Tu cerebro Tiene hambre Editado por Planeta Te esperamos con el siguiente Y con las amécdotas de farmacia también Gracias Hasta la próxima Ochentas, noventas y más Esto es